Para la organización Católicas por el Derecho a Decidir, la violencia que vive el país está alcanzando niveles jamás imaginados. Ejemplo de esto es el reciente asesinato de una niña de nueve años en la comarca Las Minas, en el municipio de Bocana de Paiguas, Caribe Sur, ocurrido el pasado 24 de enero. La víctima se encontraba en casa de su tía cuando recibió un disparo de fusil calibre 22 propinado por su primo de 10 años de edad. La niña vino y le dio una broma al niño. El niño llegó, entró a la casa y llegó a traer un rifle y una escopeta y este le dio en la cabeza y fue muerte instantánea de la niña. Esto nos dice que cómo está la familia viviendo esa violencia de género, pues es un modelo que lo está repitiendo el niño. La Federación Coordinadora de ONGs que trabajan con las niñas y la adolescencia asegura que el armamento que permitió el actual gobierno a grupos irregulares o paramilitares en el actual contexto político, profundizó los niveles de violencia y la falta de control de armas. Al haber distribuidas o al haber regadas por todo el país armas sin ningún tipo de control y sin ninguna autoridad que regule precisamente ese tema, entonces los niños en determinado momento pueden tener acceso a esta arma y lesionarse ellos o perder la vida inclusive o como en el caso de Paigua y como el caso de otras tragedias que la vida nacional conoce, niños que dan muerte por accidente o inclusive como no tienen una valoración total de qué significa el derecho a la vida, pueden inclusive hasta intencionalmente quitarle la vida a otro niño. Además del desarme de los grupos irregulares, hace falta la aplicación de una política pública nacional para la prevención de la violencia coincide en las organizaciones. Cualquiria Chavarría, POS TV.